Es por lo que cobra todos los puñeteros meses una pasta. Entonces se da por lógica que un señor que tiene un trabajo con el que le pagamos, que además tiene unos derechos tan absolutamente potentes que no se rota a nadie, como para poder portar un arma, como para poder retener encerrado 78 horas en un calabozo sin ningún tipo de motivo, pero ese señor si hace una operación policial y se ve un caso, no está haciendo ni mal ni menos que su trabajo, el mismo trabajo que hace un camarero poniendo la caña de cerveza, que es cuando que le pagan. O como mínimo que no la pici. Si no consigue resolverlo, que no la pici. Permite un matiz. Aquí me explico personalmente, yo conozco a personas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y un policía no cobre un pastote. Me gustaría dejar el matiz porque a lo mejor si el inspector de policía de turno, a lo mejor un comisario, o una alta responsabilidad, pero un policía nacional, un policía de a pie, que al fin y al cabo sé que está haciendo trabajo de calle, la mayoría de ellos. Sal a la derecha, se ve 113 en dirección de la CAMBE. Luego en la rondonda coge la primera salida. Sí, pero eso es un punto número uno. Es decir, eso, el decir, como me pagan todo, pues voy a resolver de cada tres crímenes uno. No, no, evidentemente. En la rotonda coge la primera salida. Muchas veces ahí también depende un poco el factor suerte, si no del propio investigador, si del que ha cometido el delito. Si ha tenido suerte, pues por muy bien que hagan su trabajo los investigadores, se les puede ir de las manos, no encontrar la prueba definitiva, lo que sea. O sea, yo creo que estamos hablando simplemente de no pifiarla y muchas veces existe una explicación. En 1,4 kilómetros, no hay forma de justificar una persona que lleva unos cuantos años de la CAMBE. Tu destino estará a tu izquierda. Como el caso que estamos comentando de Breton, eso no es no resolver un crimen y por lo tanto hacer mal su trabajo, incluso los que no resuelven un delito o un crimen en la investigación, pueden estar haciendo perfectamente su trabajo. De lo que estamos hablando es de no meter la pata hasta la ingle de una forma bochornosa. Y si lo haces, que no existan consecuencias, como están diciendo, ¿no? Porque si cualquiera de nosotros es nuestra empresa, no hace falta que metamos la pata tanto, un poquito menos, probablemente, y más en los tiempos que corren, pues nos veamos rápidamente en la calle. Hacemos una pequeña pausa y llegamos a la recta final del programa. Hay bastantes preguntas en el público y yo creo que la cosa se va a llevar más. ...nos adyacentes a otra realidad. Conocer con nosotros la diversión, la diversión, la diversión. ¿Recuerdas cuando tu profesor del instituto decía que los que cambian el curso de la historia... ...llegarán, tu destino estará a tu izquierda, en 300 metros? ...a la mierda César, a la mierda Lincoln, a la mierda más africante. El mundo sigue avanzando gracias a ti y a mí, a los tipos anónimos. Las revoluciones estallan porque no hay suficiente paz. Las tierras surgen por una partida de la... ...divención libre. Ha llegado. El destino está a tu izquierda. Nos ponemos un poco oscuros musicalmente hablando. Juanjo, yo creo que vamos a dar un poco más de protagonismo y a la recta final a toda la gente que está por aquí. Porque parece que están subiendo varias preguntas, ¿no? Sí, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Alejandro, vengo de un pequeño pueblo de Bilbao y bueno, supongo que allí hace varios años ocurrió un crimen que todavía está sin resolver. No hay ninguna prueba. La chica en cuestión de nombre es Laura Urue. No sé si os puede sonar un poco de algo. A día de hoy no hay pruebas. No hay pruebas. Un poco quería lanzar esto, ya que estamos un poco con el tema de los asesinatos sin resolver, sin pruebas. En este caso, no sé si puede tener relación a que el pueblo tape el crimen. O por miedo, un poco por ignorancia. Os quería plantearos, a los que sepáis un poco del tema, a ver si me podéis dar una explicación. No sé si conoces el caso. Sí, lo que pasa es que, obviamente, es decir, porque ya tenía toda la receta al punto. Sí, sí.